Y hay una avionetica, dos aviones grandotes, por acá hay un avión de Avianca. Este es el tercer aeropuerto con mayor tráfico de pasajeros que hay acá en Colombia. Y aquí ya entramos a Jumbo, esta es la calle 10, y esta es la antigua vía hacia Jumbo. Y vamos a hacer todo este recorrido hasta la glorieta de Sencar. Así que yo les invito a que si les gusta esta clase de contenido, se suscriban a mi canal, me regalen un like, compartan este video, comenten acá en la cajita de comentarios lo que quieran. Para que este video y este contenido les siga llegando a muchísimas más personas. Entonces vamos a hacer este recorrido por la antigua vía a Jumbo. Vamos a irnos por toda esta calle que la han modernizado, la han ampliado y merece ser mostrada. A ver, ya me encantan esas montañas allí. Y eso allí, ¿qué será? Dime, bueno, que es una empresa, ¿no? ¿O qué era eso ahí? Evo Azul. Es grande, ¿no? Por acá está cerca Living, la discoteca. Lemua, Winson, Arena. Por acá hay un poco de discoteca. Esta también es zona rosa. Zona de discotecas. Esta es la carrera 36. Esto ya es Jumbo, esto se llama Acopi Jumbo Más adelante está Arroyo Hondo Jumbo empieza desde allí, desde el Parque del Amor Donde termina la avenida Cesta Norte Ya todo esto aquí para acá es Jumbo Y miren que por acá se acerca el barrio Los Brisas de los Álamos Está cerquita también La Flora Todo está cerquita de aquí Vean las montañas allá, pues qué tal les parece Tan raras las mallas que le han puesto, ¿no? ¿Qué serán esas mallas que les ponen ahí? Esas mallas como verdes, ¿qué será eso? ¿O qué será eso que sacan de allí? Pero esa montaña, ¿verdad que esa montaña no se derrumbará? Yo me imagino que es que le van a poner hormigón, ¿no? Concreto, para que como que no haya derrumbe Porque miren que toda esta zona de acá es montañosa, vean Es una zona bastante montañosa Por acá hay puras empresas así de maquinaria amarilla, maquinaria pesada Por acá hay diferentes empresas así como extracción minera es lo que veo, ¿no? De esas empresas que sacan así como piedra, como arcilla Y esto acá, vamos a ver Mira, miren que por acá hay puras empresas Es que este es el sector industrial de Jumbo Esto es a Copi Jumbo Más atrás estaba Zameco Pues el rompí de Zameco Para llegar acá también podemos salir por la avenida oriental Camiones gigantescos transportando puro hierro Entonces, esto es lo que caracteriza esta zona de acá de Copi Que son puras empresas Eso es lo que significa Copi Es una asociación de micro, pequeñas y medianas empresas Son solo eso, puras empresas Y miren que por acá hay puros moteles también, ¿no? Caramba, yo me quedo aterrado la cantidad de moteles que hay acá O sea, por acá hay otros Están así pegaditos, ¿no? Están así como los locales comerciales Que se ponen uno al ladito del otro Es increíble la cantidad de moteles que hay por acá Esta también es una zona motelera Entonces, ¿qué les parece pues esto por acá, vean? Hay hartas bombas de gasolina, ¿no? Eso sí está la mata por acá Esas ya están bien pegaditas unas de las otras Hay más bombas de gasolina Que moteles por acá Y que empresas también Pues esta carretera es bien bonita, ¿no? Y eso antes era una sola calzada, un solo carril Pero por acá hay otro motel también Como les digo, esta es pura zona motelera Veníamos a ver si damos este retorno por acá Porque yo quería subir como a un pedacito de DAPA Pero miren eso por acá Este es el centro comercial de DAPA Porque eso por aquí ya empieza DAPA, vean, Cali y para acá es DAPA Y quería mostrar este pedacito nomás Para DAPA no vamos a ir hoy Pero ese es un video que también estoy planeando De ir a DAPA Quería mostrarles esto aquí, la entradita nomás Porque a mí me encanta este centro comercial de acá Centro comercial de DAPA, Palmero Vean, miren, tan bonito esto aquí, ¿no? Por acá hay un D1, hay droguerías Bien chévere esto acá Es bien moderno Hay puros restaurantes Toda esta avenida se ha urbanizado Toda la vida DAPA se ha urbanizado demasiado Entonces esto es lo bueno Está bien bonito esto por acá Vamos a subir un pedacito nada más Y ahorita seguimos el recorrido por la calle 10 O sea, la antigua vía Yupo Que era por donde veníamos Porque quiero ver esto por acá Por acá está el colegio Jefferson Es un colegio de alto nivel Creo que es bilingüe también Por acá hay diferentes colegios Así que son bien pro Quería mostrarles Cómo se llama eso Un condominio que está por acá Que es este que está aquí Arroyo Alto se llama esta Y se nota que es alto porque Todo esto es subiendo, vean Por acá hay diferentes condominios Esto es bien bonito por acá Porque esto por acá Tiene muchísimas vistas De Jumbo, de Cali Porque esto todavía está más cerca de Cali Que del propio centro de Jumbo Vean esas fuentes bien bonitas acá Y para allá pues no podemos ir Porque ahí está la entrada Pero eso aquí es que será Eso será como Era un condominio Que sí, son puros condominios Miren que hay en puras casas Allá en La Loma Por acá entran los visitantes Dicen, ¿no? Sí, eso es como un condominio Miren que hay como barriecitos Allá adentro y todo Vean, hay carreteras Aquí nada más hay como una avenida grande Parcelación colinas de Arroyo Alto Está bien bonito esto acá, ¿no? Aguanta como entrar a conocerlo Porque yo he visto en el mapa Que se ven unas vistas increíbles Porque todo eso es montaña Es que miren aquí nada más No sé si la cámara puede mostrar Pero todo esto acá Se ve que son así como colinas Entonces desde acá se ven unas vistas increíbles De Jumbo y de Cali Más que todo de Cali Porque como les digo Cali está más cerca acá Que el mismo centro de Jumbo Entonces, colegio Jefferson Entonces por acá volvemos a salir Por acá tenemos Esta es la vía Adapa Entonces vamos a buscar otra vez La calle 10 Que es la que nos lleva hasta Sencar O sea hasta el centro urbano de Jumbo Entonces como les digo Este video de ir a Adapa Tengo que planearlo Porque también quiero ir hasta allá Esta carretera es bien extensa Y es bien montañosa Entonces Eso hay que hacerlo bien de por la mañana Y en este momento estamos de mediodía Y hay que arrancar bien tempranito Para que Podamos coger esta carretera solita Y no nos demoremos tanto En llegar hasta allá Vea la colina Adapa Uff, qué restaurante tan bonito ¿No? Esto por acá Sí se ve bien niveludo Elegante estos restaurantes Estos sitios Hay como sitios de comida Allá bien chévere ¿No? Bien elegante esto aquí Bueno, vamos a buscar el retorno acá ¿Cómo era el retorno aquí? ¿Será que me va a tocar salir por allá? Vea Vea esto de acá Que era Yo creo que otro motel ¿No? Estos moteles ahí por acá Viveros también Está bien chévere esto por acá ¿No? Bueno, entonces Amigos, me tocó dar un retorno Bien por allá lejos Llegando casi a Cali otra vez Pero bueno Ya volvemos a salir a la vía A la calle 10 Que es esta vía Que nos lleva hasta la rotonda De Sencara de Inyumbo Y por acá ya Esto es lo que había más urbanizado De aquí para allá Ya es puro monte Puro cultivo Pura Bueno, ni siquiera son cultivos Esto ya es puros árboles Más bien Pura naturaleza Vea Río Arroyo Hondo Porque quiere decir Que ya estamos En el sector de Arroyo Hondo Vea bien bonito este río Pequeñito Pero pues Está bien caudaloso Está bonito Y como les digo Y aquí para allá Ya es pura naturaleza Detección electrónica Y miren que esto por acá Hay bastante carro ¿No? Bastante flujo vehicular todavía Pero bueno Qué chévere que Esto por acá Se hace así de transitado Por acá hay un poco De condominio ¿No? Y quedan en la parte montañosa Porque uno entra por la puertica Y ya empieza a escalar colina Entonces es bien chévere esto acá Deben tener buenas vistas De esos condominios Uy, pero esto por acá Hay harto tráfico ¿No? Vea esto Vea Uff Y esto aquí ¿Qué será? Vea Ah, es que esto es como Un centro recreacional ¿No? Yo me veo que el centro recreacional Arroyo Hondo Uff Que es un inmenso Vea Frankais Paul Valery Ah no Eso es como un colegio Yo no quiero esto aquí Vea Liceo Dice ahí Liceo Frankais Paul Valery Vea Esto es como Yo pensé que Todavía no soy seguro De que sea Pensé que era un Centro recreacional Pero ahí dice Que Liceo O algo así En francés Liceo francés Debe ser ¿No? Bueno Como les digo Estamos conociendo ¿No? Esa es la idea De estos videos Conocer Eso que más me gusta Esta vía Que es amplia A pesar de que es Una sola calzada Es super amplia Parecía que tuviera Como tres carriles Esto acá Tiene espacio Para eso Pero bueno Toca hacer el Valle Y venga Porque De Jumbo También se vienen Por esta vía Pero es bien bonita Esta vía Miren Como les digo Yo pensé Que iba a estar Más solitario La verdad Que sí Y hasta La estaba pensando Porque yo decía Esta vía Debe solitaria Pero no Está bastante concurrida De carros De trabajadores Hay diferentes Colegios Empresas Por acá Centros recreacionales Restaurantes Aquí Allí pues La salidita O la parte Que está más conectada Con sal Más que todo Porque de aquí Para allá Ya miren Que está todo Despoblado Es puro monte Como les digo Puro hardwood Es puro pasto Pura naturaleza Y Algunos Que otros Cañales Y bastantes Montañas Eso sí Hay muchísima montaña Y es que Por acá Mantienen Haciendo Muchísimos Condominios En la parte Alta De Jumbo Así como Para que vean Las pistas Así Del Valle De Cali De Jumbo Esa es la idea De los condominios Por acá Están En la montaña Pero miren Que acá Hay otro condominio O sea Hay harto Así de estos Y se ve bien bonito Bacanos Sitios Así Como en zona Montañosa Para tener Buenas pistas Por acá Más bombas Texaco Por acá Está barata La gasolina A $15,400 En Cali Está $16,000 Bueno La verdad Es que la gasolina Está cara En toda parte ¿Culpa de quién? Yo no sé Pero está cara Bueno Vamos a Volpearla Por alguna De estas calles Porque no quiero Llegar como Están adentro De Jumbo Están adentro Del centro De Jumbo Porque como les digo Esto es Jumbo Hace rato Entonces Vamos a Volpearla Por acá Vamos a buscar Una de estas callejones Que esté pavimentado Para que nos saque A la Rotonda De Desemcarre Porque pues Mire que ahí ya Empieza a asomar El centro De Jumbo Vea Pues la parte Que está poblada De Jumbo Ah A Sencar Vea Aquí está La rotonda Para Sencar Voltemosla por aquí Que por aquí salimos A lo largo De la avenida De la calle De 10 Por donde veníamos Hay varios De esos callejones Pero La mayoría Están así Sin pavimentar Entonces hay que Buscar esos Que están así Pavimentados Porque La verdad Es que son largos Son bastante largos Y entonces uno Para que va a sufrir Por esa calle Vestapada Bueno uno no es el que sufre El que sufre es la moto Vea puras empresas Por acá Esta también es una zona Industrial De Jumbo La parte De Jumbo La más atrás Era la de Acopio Más para allá Está el centro De Jumbo Pues el centro urbano Y por acá Vamos a salir A la rotonda De Sencar Esa era la idea De llegar a esta rotonda Y voy a mostrarles La zona franca Del pacífico También Y el aeropuerto Todos estos sitios Están Debidamente Planeados La zona industrial De Jumbo Con la zona franca Del pacífico Y la cercanía Con el aeropuerto Estas bajas cercanías Están debidamente planeados Por eso hay que hacer Ese recorrido Así de esta manera Recorrido completo Pero miren que Por acá nos metimos A la zona industrial De Jumbo Por acá es puro Vehículo pesado De puras Empresas Como les digo Y por acá Si está un poquito Queita la zona Pero apenas Este pedacito Que está así Todo feita Miren que Las zonas industriales De Jumbo Se caracterizan Por esto Por tener Las vías Todas malogradas Todas feas Pero Por ahí Un trabajador De acá De esas empresas Me dijo Que Las vías Por acá No se podían Estar pavimentando Porque Los vehículos Pesados Vuelven Ni las dañan Entonces Miren que Lo que ustedes ven Por acá Son puros vehículos Así pesados Entonces Pues esa es la razón Porque Por acá Cuando llueve Todo esto Inunda Entonces Esa lluvia La humedad Va dañando Como el pavimento Y más Los vehículos Pesados Entonces No se hace nada Son como pañitos De agua tibia Vuelven Y se dañan En un momentico Entonces Tenemos que dar La rotonda Aquí Para ir hasta Palmira Esta es la rotonda De Sencar Tenemos que Meternos aquí Entonces Para acá Está Jumbo El aeropuerto Y para allá Está Cali Es como Si éramos El retorno Entonces Vamos a salir A Palmira Entonces Metámonos Para Palmira O sea El aeropuerto Por acá Salimos a la zona Franca Del pacífico Este es el famoso Río Cauca Yo siempre que paso Por acá Me detengo aquí A mostrarlo Porque me encanta Este río Eso acá Es como un caserío ¿No? Un caserío Al lado del río Cauca Como inundará Eso ¿No? Increíble Este río ¿No? Gigantesco Bueno Hagámosle Vamos a buscar El retorno Para entrar A la zona Franca Del pacífico Vamos a buscar El puente Para que Nos devolvamos Y después salgamos Pues al aeropuerto Vea Todos son cañales Vea Harto cañales Ahí por acá ¿No? Como ustedes ya saben Las motos en Colombia No pagamos peaje Solamente los carros Área de servicio Acá están haciendo Como reparaciones De la vía Vea A los trabajadores Acá ¿Qué estarían haciendo? Son como de la energía O yo no sé Bueno Entonces aquí tenemos Que hacer El retorno Vea Para ir hasta La zona franca Del pacífico Entonces Es prácticamente Como subirse Al puente Para hacer El retorno Vea Un puente Bastante Largo Bastante Grande Y tiene Un solo Carril Obviamente Porque es Para hacer El retorno Nada más Y allá Vienen Otros carros Entonces Por acá Tenemos que hacer La otra Vuelta Aquí tenemos Que hacer Para allá Es donde Vamos Vea Entonces Aquí Tenemos que hacer La vuelta Como si fuéramos Para Jumbo Otra vez O sea Para La rotonda De Sencar No vayan a seguir Derecho Porque No Lo manda Bien lejos ¿Se acuerdan Que yo les decía Que esos puentes Hay que tenerle Un cuidado Bueno Esos que están Señalizados Pues no pasa nada Pero hay unos Que no tienen Señalización Y no dicen Para donde van Ah Y esos son los Que lo hacen perder A uno Y usted no está Familiarizado Con el GPS Pues peor Todavía Si se acuerdan Que ahorita Les mostré Varias empresas Pues en esta zona Franca También Es eso Puras empresas Pero esta Ya tiene Una característica Diferente Vamos obviamente A mostrarlo Desde fuera Porque no podemos Entrar ¿No? Esto también Está encerrado Y no hay Cómo ingresar Hasta allá A menos de que Usted sea un Trabajador De acá Pero quería Que lo vieran Desde acá Acá se puede Ver todo O sea Que no hay Necesidad De entrar Miren Todas son Las empresas De la zona Franca Del pacífico Hay un poco De carros Por allá Igualitos ¿No? ¿No? Puras empresas Así Grandísimas La característica De estas empresas De por acá Es que Pues tienen Una ventaja Así como En el pago De impuestos No pagan Tantos impuestos Y pues tampoco Pagan aduana Las empresas De acá Se les facilita Mucho La exportación La importación De esa clase De productos Porque los productos Que entran A estas zonas Francas Es como si no Estuvieran En el territorio Todavía Entonces Por eso Es que no pagan Aduana No pagan Aniva La retención De la fuente Creo que apenas Es del 30% No estoy mal No recuerdo bien El caso Es que Vea Está toda La zona Franca Aquí está Como Hay unos parqueaderos Acá afuera Pero pues adentro Hay un poco De parqueaderos Para los trabajadores Y esta es la entrada A la zona Franca Del pacífico Miren que Eso es inmenso ¿No? Es bastante grande Parece como Un aeropuerto Y hablando De aeropuerto Pues esta es Una de las características Que tiene La zona Franca Que Uno tiene que estar Cerquita del mar Y la otra Pues que tienen que estar Cerca de un aeropuerto O sea Una de las dos O cerca del mar O cerca de un aeropuerto Y esta cumple Con una de las dos Que es esta Cerca del aeropuerto Entonces Vamos para el aeropuerto El aeropuerto Más cercano Acá Es el aeropuerto De Cali El Alfonso Bonilla Aragón Que se encuentra En territorio De Palmira Entonces Vamos a visitarlo Miren que eso Es grandísimo Acá Por acá Están las empresas De mensajería Paquetería Coordinadora Está Servientrega También Un poco Empresas grandes De por acá Eso acá Es grandísimo ¿No? En Colombia Hay 124 Zonas francas Hay bastantes Hay bastantes Entonces Tenemos El retorno Acá Para coger La vía Donde veníamos Que es la vía Hacia Palmira Entonces Este es el retorno Hacia el aeropuerto Y hacia Palmira Como les digo El aeropuerto Queda en Palmira Allí dice Los cerritos Hacia la izquierda Acá Allí dice Hay la derecha Y el aeropuerto Derecho El aeropuerto De Palmira Allá vamos a llegar Hasta todo Debe ser la empresa Pero John Deere Son los tractores Esa marca De tractores Verdes Son pura Maquinaria pesada Por acá Hay más restaurantes Así Bien niveludos Bien campestres Ya Todos son sitios Así como Recreativos Restaurantes Por acá Ya se llama Palmaceja Esto es un corregimiento De Palmira Acá se encuentra También el estadio El Deportivo Jali En este Corregimiento Pero acá hay otra Empresa así Grandosa Con unos diseños Así todos Modernos ¿No? La otra empresa Por allá Bien grande Porque se nota Que es una empresa Porque son los vehículos Pesados Allí Los camiones Esto aquí Quejera Es una empresa Bien grande ¿No? Empresa De que es Era como De Tengo como Un poco De parque Eso es como Una bodega Centro de servicios ¿Quién sabe? Es como Que vienen A traer Los paquetes Allí Y otra Empresa Viene Y los recogen Por acá También hay Hospedajes Hay restaurantes Esto aquí Es un parqueadero Acá se le Más barato El parqueadero Que en el propio Aeropuerto Porque acá Como le Cobran por horas A la gente Por días Que diga En cambio En el parqueadero Del aeropuerto Cobran es Por horas Entonces aquí Estamos En la rotonda Para ir hacia Palmira Hacia la derecha Y al aeropuerto Con la segunda salida Yo creo que Tenemos que hacer Varias Vueltas Aquí en esta rotonda Para poder Entrar al aeropuerto Y mostrar Las tres zonas Porque hay tres zonas Acá Entonces Metámonos por aquí Al aeropuerto Acá se parquean Todos los carros Que van para el aeropuerto Como esperar Y todo eso Entonces miren Pues que Aquí entramos Al aeropuerto Vamos a mirar Primero esta zona De acá Que es como Una zona alta Ya todo esto Es el aeropuerto Es esa zona Que está aquí Entonces acá Es el aeropuerto Vamos a subir Hasta allá Hasta el segundo piso Yo creo que Por acá Se alcanzan a ver Los aviones Hay como unos reductores Ahí bien brutales Vamos a ver Si por acá Se alcanzan a ver Los aviones Hacia Ven los aviones Allí hay una avionetica Dos aviones grandotes Por acá hay un avión Diabianca Este es el tercer aeropuerto Con mayor tráfico De pasajeros Que hay acá en Colombia El tercero El primero es el Dorado De Bogotá Y el segundo El José María Córdoba De Medellín Y por acá Si no estoy mal Creo que esta es la zona Donde viene la gente Pues que se va Del país O que se va Para otro destino Acá es Acá es la ida Más bien Y vean este parqueadero Ya Gigantesco este parqueadero ¿No? Y creo que está Clasificado así Por Internacionales Y nacionales Esta de acá Es una construcción Nueva Y creo que es Un terminal internacional Esta de acá Por donde vamos Vean Esto es nuevo Acá Es un terminal internacional Que construyeron Hace poquito Por ahí están Las entradas Hay unos gráficos Bien bonitos Acá Por acá Está el parqueadero Vean Por ahí está La entrada Entonces Si creo que acá Pero esto por acá Ya es pura zona internacional Y entonces por acá Ya salimos de De esta parte de acá De la zona nueva Y tenemos que hacer La rotonda Otra vez Para poder Mirar como es el tema De los parqueaderos Bueno Pero claro que ya Desde arriba Se alcanzó a ver bastante ¿No? Pero entonces Nos falta una parte Que es la parte de abajo Y tenemos que hacer Otra vez la rotonda Ahí está Vean Menos mal que la rotonda Está aquí pegadita ¿No? Bueno entonces Entremos otra vez Al aeropuerto Si ve que no nos demoramos Nada Parqueadero hacia la izquierda Vehículos particulares De derecho Y buses Y taxis Hacia la derecha Por allá Vean Para allá Si son como taxis O buses O transporte especial ¿No? Esta es la otra Entrada del aeropuerto No recuerdo No recuerdo bien Pero los que Conocen el aeropuerto O que han usado El aeropuerto Me confirman Creo que esta es La zona de llegada Y la otra Es la zona de salida No recuerdo bien Esta es la zona nueva Vean que es bien bonito ¿No? Este aeropuerto Como les digo Es el tercero Más importante De Colombia Entonces vamos a ver Vamos a ver El tema De los parqueaderos A ver Si hay tarifas Por ahí O preguntarle A alguien Cuanto valen Estos parqueaderos De acá Como les digo Estacionar el vehículo Acá en estos parqueaderos Del aeropuerto Todo sale costoso Porque acá cobran Es por horas En cambio En el que está Más atrás Es ese edificio azul Que les mostré El parqueadero Es por días Vamos a ver Entonces Lo de los parqueaderos Que dice Que es hacia la izquierda Parqueario internacional 24 horas Vean O sea Aquí puede dejar El carro Obviamente Más cómodo Pero más caro Y es el tema De los parqueaderos Vean No hay cupo Dice Voy a preguntarle A alguien Cuanto valen Los parqueaderos Acá Vamos a ver El parqueadero De acá Es grande Pero pues Todo está lleno Vean Acá están Las tarifas Primera hora 4 mil A partir De la segunda Hora 2 mil 400 Después de cancelar Cuentas Con 20 minutos Para salir Horario 24 horas Tarjeta perdida 20 mil Buenas ¿Encitas parqueo? No Está averiguando Nada más las tarifas ¿De? De los parqueaderos Ah Pero aquí no tenemos Son motos Acá Sí Ah De motos No hay ¿No? El de motos Sí hay Pero allá Adelante Ah Por allá Atrás Ah Voy a ir Hasta Allá Al lado La glorieta Ah Bueno Listo Gracias Ah Ese que está Ahí Ah Listo Gracias Bueno Entonces acá Solamente son Para carros Como decía La muchacha Ahí Y la de motos Está por acá Pues Para mí Es una buena opción Dejar el parqueadero Acá Cuando uno Va a hacer Un viaje Así corto Digamos que Para Bogotá Para Medellín Y dejar el carro Acá Lo malo es que Ahí chupa sol Porque hay Poquitos árboles Y no tiene Techo el parqueadero Este Aeropuerto Acá De Cali Internacional El despacho Vuelos para Miami Vuelos directos Para Miami Para Creo que para Chile También Para Perú También hablaban Que de vuelos directos A Amsterdam Porque acá Aterriza un Boeing Un 777 También le di por allí Entonces es un aeropuerto Que tiene buen tráfico Incluso Hay aerolíneas Que prefieren Despegar Vía acá De Cali Porque Pues el piso térmico Y acá Como es más bajito Entonces dice Que se gasta Menos combustible Despegando Desde Cali Que despegando Desde el aeropuerto De Bogotá Entonces ahí Para que lo tengan En cuenta Vean por acá Creo que hay Otro parqueadero Y también Hay hospedaje Entonces Estos parqueaderos De acá Como les digo Los que están Afuera del aeropuerto Son parqueaderos Más económicos Pero pues El precio Que yo vi ahí No está tan caro 2.400 La hora Es casi lo que Le cobran a uno En un parqueadero Y un centro comercial Incluso yo creo Que está más caro En esos parqueaderos De esos centros comerciales Hoy en día Están carísimos Ya Vean Eso también Es un parqueadero Que queda acá Cerca del aeropuerto Entonces miren Que es bien grande Vean Y acá Si hay techito Vean Acá los carros Y no chupan sol Entonces eso es lo bueno Por acá Si baila Con la sombra Pero si usted busca O si usted Tiene suerte Encuentra Un parqueadero Así con techo Donde puede dejar El carro Más atrás El edificio azul Que les mostré También Ese parqueadero Pues bastante económico Y ahí Creo que había Hospedaje También Y está cerca Aquí de una bomba Primax Entonces estaba Súper bien ubicado Entonces amigos Que les pareció Pues Este recorrido Por la antigua Vía Ayumbo Una zona Bastante industrial De acá Del Valle del Cauca La zona franca Del Pacífico El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón De acá De Cali Que está ubicado En Palmaceta Un corregimiento De Palmira Que les pareció Regálenme un like Si les gustó Este video Compártanlo Suscríbanse A mi canal Comenten cualquier cosa Que ustedes quieran Si quieren agregar algo Si me faltó algo Por mencionar Del aeropuerto De la zona franca De la zona industrial De Jumbo Comentenlo acá Sabe que Ustedes saben Que pueden aportar Todo lo que quieran Y gracias por haber visto Este video hasta el final Recuerden que seguiremos Recorriendo los diferentes Municipios Y los barrios De acá Del departamento Del Valle del Cauca Y como les digo Siempre la idea Es extendernos Entonces recuerden Que nos vemos En la próxima Cuídense Chao Chao